Esta mañana trabajando, Zulma, una vecina, me llama por teléfono muy preocupada, Susana Cejas, que también andaba en esto, y los demás vecinos que se me han movilizado, y unos cuantos que hoy ya no están, que se han retirado, porque a Adriana, para Adriana, ella vive en ese carromato que vivía con su marido, que murió hace unos meses, hace más de 30 años en este barrio. Bueno, nunca molestaron a nadie, siempre fueron de trabajo. Nos encontramos con que anoche, gente que supuestamente era parienta del marido o algo por el estilo, se vino con un montón de gente que estaban tomando, le tiraron la ropa a la calle, le sacaron sus cosas, la socorrió Susana, porque anoche era de noche, llamaron a la policía, pero bueno, había un contexto de mucho alcohol en el medio, digámosle así, y por eso esperaron hasta hoy en la mañana. Después, Zulma me llamó, bueno, después Zulma un poquito les va a contar, Zulma me llamó, llamamos al doctor Malandra, hicimos las conexiones con el secretario de Gobierno, y sí quiero que los tomen, mirá, los chicos de tránsito, Laura Porcel y el chico de Nietzschea, espectaculares, se portaron haciendo el aguante como corresponde, y dos policías que también hace un rato se estaban de ahí. Pero, ella nos va a contar un poquito, lo que sí quiero que, contarles ahora cómo fue. No, es una injusticia de 30 años que ella está, que el hijo ponga a otra gente para que a ella, para que a ella el otro día la dejen en la calle. Ella se juzgó a cuidar, y gente que no es de acá, porque si fueran ciudadanos de salto, estoy de acuerdo, pero puse una familia que no era de acá, como tuvieron lugar para irse a la otra punta, a donde ellos estaban viviendo, porque se querían quedar con un lugar, y aparte es una persona descapacitada, como es ella, nadie le da bolilla porque, como, es descapacitada, bueno, yo le digo, vamos entre los vecinos, vamos a hacer un poco de agua para que se quede en el lugar, porque ella no se sabe defender, ella lo único que sabe es llorar. Entonces, como nosotros podemos hablar como vecinos, la socorrimos. Aparte, le sacaron un montón de cosas, de pertenencia, que se han quedado las personas esas que se invadieron en el lugar, muchas veces se han quedado con ollas, con platos, con las gallinas, le han sacado la mitad de cosas. Es algo que no tiene nombre, porque van a decir, no son cosas de mucho valor, pero para ella, que no tiene nada, que no es pensionada, que vive de la basura, escuchame, alguien tiene que hacerse responsable. Es una persona, es una ciudadana de salto, hace 30 años que ella está en el vagón. Ella hasta el último momento estuvo con su compañero, murió su compañero, la dejaron tirada, los hijos, y vinieron a querer llevar todo por delante y tirarla en la calle, porque si todos los vecinos la conocemos de acá del barrio, ella no molesta a nadie, no es una persona agresiva, es una persona que anda en un carrito juntando basura y se la rebusca como ella puede. ¡Gracias!